Si estoy en tu presencia Si amargura solo tu dulzura Niño de Belén Niñito de Belén Dulce niño Jesús Tu espíritu me inunda Me llena el corazón Hoy me siento dichosa Dueña del universo Y te entrego estos versos Con esta humilde canción Niñito de Belén Dulce niño Jesús Si estoy en tu presencia Ya no siento mi cruz Ya no tengo vacío Ya no existen mis penas Porque me siento llena De tu paz y de tu luz Si estoy en tu presencia Ya no quiero marcharme Pero aunque yo me falla Siempre regresaré Y allá donde me encuentre Tu espíritu estará Conmigo viajarás Y me protegerás Niño de Belén Niñito de Belén Dulce niño Jesús Tu espíritu me inunda Me llena el corazón Hoy me siento dichosa Dueña del universo Y te entrego estos versos Con esta humilde canción Niñito de Belén Niñito de Belén Dulce niño Jesús Si estoy en tu presencia Ya no siento mi cruz Ya no tengo vacío Ya no existen mis penas Porque me siento llena De tu paz y de tu luz De tu paz y de tu luz De tu paz y de tu luz Tu paz y de tu luz Tu paz y de tu luz